No, feliz, feliz de haber ganado esta casera, muy feliz, esa casera que nos faltaba ganar. Antigualmente nos quedamos en segundo lugar, pero gracias a Dios hoy yo pudimos lograr ese objetivo más, entonces es una victoria más que nos llevamos a casa. No, participé ya varias veces en esta casera, pero este año no nos invitaron, entonces vinimos por nuestra parte y un poco ya un poco molesto, entonces dijimos, no, aún se ha ganado y ganamos, nos ayudó con el paseo a la gobernación de Urú y agradecer a la gobernación de Urú por eso. Respondiste, ¿no? Con un primer lugar, objetivo cumplido para vos. Sí, objetivo cumplido para mí y para la ciudad de Urú. Bueno, ¿a quién le dedicás este primer puesto? Porque no es fácil, ¿no? Entre tantos atletas que participaron. No, primeramente agradecer a Dios, a Dios porque sin Él no hubiese podido lograr, tal vez no hubiese podido correr, pero gracias a Dios, a Dios meramente, a mi familia que siempre me está apoyando, mi mamá, a mis hermanos y todos que están apoyándome, y a mis entrenadores, Marcelo Peñalanda y profesora Nemia Coca, agradecerles, ¿no? Y a la gobernación de Urú más que todo. ¿Cómo viste el tramo y el clima? El clima está bonito, fresquito, pensamos que iba a hacer mucho calor, pero gracias a Dios estaba fresquito, nomás que cuando ya entramos desde el segundo anillo, sí empezó a pegarnos un poco el viento, pero lo aguantamos y acá estamos. Ahora, ¿qué carreras se vienen, con qué, qué se viene adelante para vos? Bueno, ahorita estoy pensando descansar un poco y luego ya estoy pensando preparar para la maratón, vamos a ir a buscar la marca mínima de España. Uy, eso es una felicidad total porque es mi primer podio que he hecho con los élites, ¿no? Entonces, estoy muy feliz porque agradecido con Dios y también agradecido con mi profesor que me da ese entrenamiento todos los días, ¿no? Entonces, muchas gracias por ello. ¿De dónde venís y cómo te enteraste de la carrera? Yo vengo de Cochabamba, entrenamos en Cochabamba, entonces, como año pasado había, cuando yo estaba comenzando a entrenar, corrieron esta carrera y dije, no, entonces para el año yo me voy a preparar porque un año de entrenamiento tengo y por eso me he lanzado ayer de allá en flota, entonces aquí me dijeron que serán los inscripciones, pero igual me inscribieron, ¿no? Entonces, agradecido y estoy muy feliz por ese podio. ¿Cuándo llegaste? Ayer. Ayer, bueno, ¿cómo viste el clima? Quizá un poco nubladito, eso de alguna manera ayudó también. Uy, mucho, 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 mucho me ayudó a mí porque el clima estaba espectacular, no estaba haciendo sol, entonces la única que había era el viento, ¿no? El viento nos objetaba, pero igual se podía ir a para todos. ¿El tramo, cómo lo viste? Ah, muy espectacular, muy buena, buen plano y nada, agradecido, gracias. En segundo lugar, tu primer podio, ¿a quién se lo dedicas? Ah, se lo dedico a mi pareja que está entrenando en Ururo, a la Benita Para, entonces también a mi profesor, a mi mamá, a mi papá, que siempre de alguna manera me están apoyando, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Martín Rodríguez, yo vengo de Ragaipampa, de las alturas de Cochabamba. Muchas gracias.